Deambula descalza por las calles, con un bulto en el hombro, recorre decenas de kilómetros cada día. Nadie conoce su rumbo, pero regresa a su vivienda como si por instinto conociera el camino. Ella es Mercedes Alcántara, de 50 años. Al igual que otros, cinco integrantes de su familia, debido a un extraño padecimiento, perdió la razón desde la niñez. Algunos creen que se trata de una enfermedad hereditaria. La mamá incapacitada, que siempre quiere andar con su bulto encima, con su ropa encima. Yo iba tranquilizándola para ver, pero es difícil la situación. Yo siempre estoy al tanto de cuando la niña está enferma, de cuando le falta la vacuna. Y todo lo que está a mi alcance, yo le ayudo. Andrea, hermana de Mercedes, presenta los mismos síntomas, pero logra articular algunas palabras. Cuenta la difícil situación por la que atraviesa junto a sus hijas desde que falleció su madre. Yo me desee del picho con la niña, yo y Mercedes me desee del picho pelado con la niña. El año pasan todas con hambre, le falta la leche y todo, y la comida. Yo conozco a la madre de ellos, que también tenía la misma situación. Incluso yo he sido la persona que lo he documentado y está trabajando con la documentación de la familia completa. Y siempre uno está al tanto de alguna de las necesidades de ellos y haciéndole llamados a la gente para que vengan en auxilio. Cuentan los vecinos que las tres hijas de Andrea son menores de edad, están expuestas a todo tipo de peligros y a la escasez. Como ustedes podrán ver, esta situación la cual se está dando con estas personas que son incapacitadas. Yo como encargada de salud pública aquí en este sector, siempre soy la que estoy al tanto de las enfermedades de ellos, de la vacuna, de la edad de la niña. Ella no sabe decir la edad de la niña, mucho menos sabe decir la de ella. Toda su vida ha transcurrido en esta humilde casita en la comunidad El Guineo de los Cacaos, San Cristóbal. Aquí se observa la falta de higiene y la carencia de los utensilios básicos del hogar. La situación de ellos es crónica, por no decirle algo más, porque es incómodo, porque no consiguen lo que es el alimento diario. Le hace difícil conseguirla, porque como son descapacitados, por eso no la pueden conseguir. La vida de ellos es mendiga, a eso es que ellos se dedican, porque ellos no tienen otros medios, otra manera de sustituir. Santa Mariña, promotora de salud pública en la comunidad, asegura que debido a razones propias de su enfermedad y muchas limitaciones, nunca han ido al médico para saber qué provoca esta extraña condición de salud. Ellos no han ido por su enfermedad mental, sino cuando sienten algún síntoma de un de la gripe, de cualquier cosa que sientan. Para entender un poco más este caso, la producción de Zona 5 consultó al psicólogo Carlos Morales Williams, quien entiende que este padecimiento podría tratarse de la demencia infantil de Heller, que consiste en un extraño trastorno que está relacionado con la pérdida de las facultades mentales desde la niñez. Es poco frecuente en nuestro país, mucho menos de lo que uno se puede imaginar, pero sí está. Es una enfermedad que del espectro autista las personas normalmente tienden a encerrarse en su mundo, tienen problemas para establecer relaciones sociales e incluso en algunos casos tienen dificultades para asumir esas cosas que aprenden, que pudieran utilizar en el día a día como aprender a vestirse, aprender a comer, aprender a utilizar los servicios sanitarios adecuadamente. En este tipo de demencia, también es posible que el factor genético influya, así como la mala alimentación. Ahí estamos ante lo genético, que también lo ve la familia, pero el cerebro necesita nutrientes, el cerebro necesita glucosa, necesita una serie de elementos en cantidades específicas hasta cierta etapa, y si eso no se le provee a la persona, entonces también está en un mayor nivel de riesgo. A juicio del especialista, quienes padecen este tipo de afección no se pueden restaurar. Lo recomendable es prevenir el deterioro a través de tratamientos y una buena alimentación. Esta familia desafortunadamente, lo que han mostrado las estadísticas al día de hoy, no es posible recuperarse. Esas áreas del cerebro que se afectan no van a poder regenerarse, sobre todo que la regeneración de ciertas cualidades, basándonos en lo que hoy día conocemos como neuroplasticidad, esa regeneración va a depender de lo que previamente se aprendió. Una persona entra, desarrolla demencia cuando tiene, qué sé yo, 30 años. Hay áreas del cerebro que han almacenado conocimientos que le pueden servir en algún momento para poder desarrollar algún tipo de cambio. Los comunitarios de la zona asisten en lo que puede, pero aseguran que la solución debe ir más allá de la alimentación. Explican que las mujeres en ocasiones son violadas y golpeadas por desaprensivos que se acercan a la zona. Para mí el gobierno tiene que hacerse cargo de esa familia, diría yo, porque la situación de ellos es difícil. Ellos ahí viven, ya ustedes saben, una situación muy crítica, la cual ellos no tienen alimento, no tienen una cama, no viven cómodos como tienen que vivir. Necesitan lo que es la reparación de la vivienda y necesitan intervención médica porque hay que, son mentales, necesitan psicólogos y necesitan que le den seguimiento. Los riesgos a los que se expone esta familia son evidentes, así como las penurias y dificultades que atraviesan día a día. Pese a que viven encerrados en su propio mundo y parezca que no se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor, debería existir la posibilidad de que puedan vivir en mejores condiciones con la ayuda de alguien que acuda al rescate de sus tristes vidas. ¡Gracias!